Un ejemplo de vida Mi superhéroe Sinónimo de grandeza, de esfuerzo Sin él no tendríamos nada Es un hombre inteligente Una de las personas más buenas que conozco Comprensión, cariño, sacrificio Es mi líder Mi mejor amigo Es súper tierno, sincero Gracias a él estoy ahorita presente acá, por él existo, ¿no? Un gran saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes Bueno papi, tú sabes que yo te quiero un montón Feliz día a todos los padres Y sabes que es todo para nosotros Para mi padre especial Feliz día papá Feliz día papá Feliz día papá Feliz día papá Y saludos a todos los padres de Perú y del mundo Bueno, que pase un feliz día Yo lo tomé mucho también Feliz día papá Feliz día a todos los padres del mundo Besos Feliz día papá Feliz día papá Feliz día papá